En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración a Nuestra Señora de Satanudos, Santísima Virgen María, la que desata los nudos que nos confunden, los nudos que nos hacen caer, los nudos que nos frenan, los nudos que obstaculizan nuestros planes, nuestros sueños, nuestros deseos. A Ti elevamos esta oración María Santísima, abogada de los cristianos, abogada de los pecadores, pidiéndote por estas intenciones. Oremos. Santa María, desatadora de nudos, Santa María, llena de la presencia de Dios, Durante los días de Tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a Tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Tú, que con corazón materno, desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos recibas en Tus manos, y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por Tu gracia, por Tu intercesión con Tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora Nuestra, y desata los nudos que impiden nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, los hallemos en todas las cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones, y podamos servirle siempre sirviendo a nuestros hermanos. Amén. Santa Madre, Tú, que dijiste sí a nuestro Señor sin preguntar por qué, Tú, que dijiste sí, y nunca te quejaste a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar del desprecio que recibió nuestro Señor, Tu amadísimo Hijo, a pesar de las injusticias, a pesar de los latigazos, a pesar de las calumnias, a pesar de los salivazos, a pesar de la cruz, de los clavos, del vinagre, de la daga que traspasó su costado, nos escuchó, María, que renegaras, o dudaras de Dios, ayúdanos hoy, Tú, Santa Madre de la misericordia y del amor, alcanzar del Señor, esta gran necesidad que pedimos a Él, a través de Ti, Santa Madre, porque sabemos que Jesús jamás se negaría, a una madre pura y santa como Tú. Y el premio lo recibiste al poder abrazarlo de nuevo, Santísima Madre. Ayúdanos y ruega por nosotros delante de Dios, a Ti, Santa Madre nuestra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, Madre, gracias, Santísima Virgen María. Amén.